...en la viga de equilibrio, desde la entrada vemos pues un mayor grado de dificultad en comparación con las demás competidoras. Ahí está la muestra, el nivel de exigencia que le tienen que poner al resto de las competidoras. Muy segura, Sean. Lo que decíamos, puedes ir perfecta, tienes toda la seguridad y la tranquilidad. Y el nivel. Y el nivel exactamente que le está poniendo de dificultad a los ejercicios, a su rutina, pero un centro y sucede esto. Sobre todo esto de mantener siempre la vertical, la vertical es tan complicado porque haces giros, giras en el aire, los espacios son reducidos, la fuerza que tienes que imprimirle es mayor y es muy posible perder la vertical, perder el equilibrio. ...deben acompañar con elegancia estos elementos lejos de la viga y mira nada más lo que está pasando con la gran... ...había empezado muy bien, Sean Johnson. ...bueno, creo que ahí ya está desconcentrada porque, bueno, realmente no es un elemento tan complicado, tiene visualizada la viga. Pues bueno, ahí, pues malo, ¿no? Su salida, vamos a ver. Está un poco presionada. Una muy buena salida, tratando de rescatar esta presentación, Sean Johnson. Y vemos la expresión de las compañeras enseguida, era lo que decíamos, cuando la líder no sale bien... ...se desconcentró desde la primera vez. ...las demás se preocupan mucho. Ahí muy bien. ...de gran dificultad, perfectamente. Y bueno, hace un salto, ahí vemos cómo... Perdió ahí la colocación del pie, se resbaló y por supuesto no pudo mantener el equilibrio. Y aquí nuevamente su salida, la redondilla, con un doble mortal atrás, aterriza muy bien Sean Johnson. ...la cual, pues, no tiene que darle más que un paso para atrás, pero hay que recordar solamente ocho pases. Esperando calificación. Su cara, su cara, Georgina lo dice todo. Nada conforme, por supuesto, hasta cierto punto preocupada. Seguramente quedará fuera de las finales. Y es muy común que las gimnastas, bueno, evidentemente están compitiendo por equipos y aunque lo hagan de manera individual, se apoyan entre ellas. Pero es muy frecuente que cuando tienen una rutina que no les gustó o tuvo errores, aparentemente la manera de resolver esto es, empiezan a focalizarse en sus compañeros, saben que la cámara está puesta sobre ellas.